Gracias por, bueno, por hoy estar conectados, los que se pudieron conectar por el horario, les agradezco que hacemos mucho y bueno, vamos a darle hoy, continuamos con los temas de estas jornadas que nos interesan, que es la fase o las complicaciones, o lo que nos está sorprendiendo de esta pandemia, que son las complicaciones asociadas al COVID, que uno no las esperaba, no es lo más frecuente en estas virosis, pero empezamos a aprender un poco. La realidad es que, bueno, hoy en el día de hoy vamos a tener la grata presencia de la doctora Bruera, que nos va, la doctora Bruera es neuróloga y la jefa del Servicio de Neurología del Grupo Gama, y bueno, y la realidad es que el planteo del día de hoy es complicaciones neurológicas asociadas al COVID. Los infectólogos, hablo en nombre de los infectólogos, que nos pasó que para nosotros no es algo frecuente pensar en una virosis que tiene compromiso respiratorio, en ir a buscar complicaciones a nivel neurológico, uno está acostumbrado más a los virus que afectan el sistema nervioso, pero no que hacen complicaciones de este tipo, así que la verdad que realmente tenemos que ir aprendiendo y es muy importante, que creo que Guada hoy nos va a poder contar un poco, es cómo pensar y sospechar en estas complicaciones, porque a veces no son las manifestaciones de inicio, ni tampoco son las manifestaciones que acompañan al proceso respiratorio, sino que pueden ser un poco más tardías o presentarse como fase inicial. Entonces realmente me interesa mucho esta charla, así que Guada, muchas gracias por participar, por participar, y bueno, cuando quieras iniciamos. Bueno, muchas gracias Mariana por la presentación y por tus palabras. Quería agradecer, bueno, nuevamente a todos los que están conectados, a Estela, que desde el Departamento de Docencia, el Grupo Gama, digamos, permite que también podamos desarrollar estas actividades tan necesarias, como son un poco lo que, la palabra fundamental que es aprender de algo tan nuevo, y un poco invitar en esta charla que reflexionemos y hagamos una construcción conjunta de cada uno de los tópicos que vamos a ir viendo. Por ahí, para los que están conectados, si no me conocen y es la primera vez que van a ver una charla, trato de que sean muy interactivas, que haya un ida y vuelta, que en este caso por Zoom, por ahí, por el tema de los micrófonos, no lo vamos a poder tener, así que los invito a que todas las preguntas que crean correspondientes las traten de hacer y cuando finalicemos la presentación podamos ir contestando cualquier cosa que quedó, de los tópicos que vamos a desarrollar. Bueno, en primer lugar, esta jornada es una jornada muy necesaria para todos los que tuvimos que atravesar esta sindemia tan lamentable y que seguimos atravesando, que es la del COVID-19, y bueno, quería felicitarla muchísimo a Mariana, porque en este cronograma de actividades que hizo, si uno evalúa todos los disertantes que me presidieron, como el doctor Fedele, como el doctor Arce y Marcelo Cardona, después a las tres nos tocaron a mujeres, y si uno analiza el programa que hizo la doctora Mariana Belantic, podrá ver que es un 50 y un 50, hay 50% disertantes masculino y 50% femenino. Y eso que puede parecer casual, o puede parecer que lo hizo de casualidad o de manera inconsciente, no es habitual encontrar en los programas en medicina, y otra de las cosas que me parece importante mencionar es justamente en la última estadística del Centro Político de Igualdad y Crecimiento y Equidad en Argentina, que solo el 28% son jefas de servicio, o sea que las mujeres ocupamos la jefatura en una minoría en lo que tiene que ver con todo el territorio de Argentina. Así que bueno, me parece importante, Mariana, el programa que hiciste, así que felicitarte por esta equidad que construiste en estas jornadas, así que muchísimas gracias por darnos la posibilidad de hoy estar acá, a mí y a todos los disertantes, que la verdad fui aprendiendo de cada uno en las charlas anteriores. Esto es una foto antes de arrancar específicamente con la temática de COVID y conflictuaciones neurológicas, que es muy representativa de lo que nos va pasando desde que estudiamos medicina, después elegimos una especialidad y después vamos desarrollándolo, en el cual la mujer tiene que trepar todo lo que va construyendo, y el varón tiene la escalera donde va llegando a cada uno de los lugares. Entonces, invitarlas a todas a que sigan trepando, a desarrollar muchos bíceps y seguir trepando, pero seguir, no caerse, y aunque no tengamos escalera, posiblemente nuestros hijos, nuestros nietos tengan una escalera mucho más de paridad que lo tiene actualmente el hombre. Bueno, yendo específicamente a la temática que son complicaciones neurológicas post-COVID, esta es la agenda de trabajo del día de hoy que vamos a desarrollar, en esta agenda de trabajo vamos a ver lo que son manifestaciones neurológicas en COVID, para hablar de post-COVID, es importante recordar, como Mariana decía anteriormente, de muy buena manera, y explicándolo claramente, todas las complicaciones que este virus tiene neurológicamente cuando infecta a una persona, y después vamos a ver que por más que la infección haya pasado, quedan complicaciones posterior, lamentablemente, haber tenido, digamos, este tipo de infección. Es muy importante no atravesar ningún espacio de charlas de estos minutos que vamos a estar hablando con ustedes, sin llevarse algunos tips a mi trabajo. Es importante que de esta charla se lleven cosas para poder aplicar en cada uno de los lugares que ustedes están trabajando, y esa va a ser la idea en estos minutos de desarrollo. Bueno, dentro de manifestaciones neurológicas en personas que se infectaron por COVID, podemos tratar de ver muchas revisiones sistemáticas que se hicieron, muchas publicaciones, pero yo voy a tratar de traerle las publicaciones con una N, con un número muy grande, ¿por qué? Porque es para lo que se llama la representabilidad de las manifestaciones neurológicas, cuanto más grande es la muestra, mejor va a ser y más representativa de lo que son, digamos, este tipo de manifestaciones. Y dentro de eso, si bien hay varias revisiones, yo le voy a traer una revisión que tiene una N muy grande, que es la última publicada, esto es muy reciente, arriba tienen el DOI para poder llegar a ver todo el trabajo, el desarrollo, es un trabajo muy importante que tomó los países que han publicado la fecha con un número más grande respecto a las manifestaciones. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas que están reportadas en cuanto a lo que tiene con el COVID? Lo primero de todo, quiero decir que no hay expertos en esto, que todos fuimos aprendiendo que en Argentina, desde la sociedad neurológica, hicimos un registro de manifestaciones neurológicas, y que lejos de creer que existen expertos, por más que se pasen por muchos programas que ustedes ven en la tele, no existen expertos. Estamos todos aprendiendo y estamos construyendo un conocimiento nuevo, entonces lo que podemos contar es lo que está reportado a la fecha, ¿sí? Pero puede ser que lo que esté reportado, como vamos a ver más adelante, después, digamos, pueda llegar a cambiar y pueda llegar a interpretarse de otra manera. En primer lugar, si uno toma lo que es la N, la cantidad de casos reportados de manifestaciones neurológicas, las cuatro manifestaciones neurológicas más frecuentes que suman 10.000 pacientes reportados, son específicamente lo que es, en primer lugar y con una frecuencia muy importante, como ustedes lo pueden ver ahí, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es lo que más se presentó como manifestación del COVID, después lo que son dos tipos, tipos de trastornos que ustedes ven, que es el trastorno del gusto, que es el segundo, que pueden ver en ese reporte, y el tercero es el trastorno en el olfato, que puede ser disminución en no sentir bien los olores, hasta una anosmia, que es directamente no sentir nada, ¿sí? tener una pérdida completa. En cuanto al gusto es lo mismo, puede haber un trastorno, puede haber directamente una sensación que uno no siente el gusto de nada, que está comiendo algo y que no puede identificar qué es lo que está comiendo, ni tampoco puede sentir el olor de lo que tiene, digamos, cerca. Esas manifestaciones neurológicas, sobre todo el trastorno, lo que tiene que ver con el olfato y el gusto, está relacionado porque el virus tiene una capacidad de ser neurotrópico, que entra directamente a la célula, en este caso al bulbo olfatorio, que ustedes lo tienen acá arriba, y lo que hace es justamente este cambio, y eso sí es importante que sepan que pasado la pandemia, eso se recupera, ¿sí? No es que hay una muerte neuronal y que el paciente queda secuelado, como es un ACV, de por vida, y no va a volver a sentir el gusto ni el olfato, digamos, sino que eso se revierte pasado la viremia, que es el momento donde el virus tiene mayor manifestación sintomática. Pero quiero dejar un concepto claro de acá, que son esas cuatro manifestaciones neurológicas a nivel mundial, las que en frecuencia están muy reportadas, están con una frecuencia muy alta, y vamos a ver cuán altas son estas frecuencias, si ustedes suman son 10.000 pacientes a la fecha, y después hay otro tipo de manifestaciones neurológicas menos frecuentes, pero que hay que pensarlas y tener en cuenta, que tienen que ver con lo que son los síncopes, los trastornos de tipo convulsiones, convulsiones, o sea, pacientes que han ingresado de nuevo con convulsiones y eran manifestación de COVID, en una frecuencia muy baja, ustedes tienen 5 estudios y 2.000 pacientes para una N mucho más alta, después, por otro lado, lo que vendría a ser los ACV, ACV de tipo isquémico y ACV de tipo hemorrágico. Dentro de eso vamos a tener un capítulo aparte de lo que se llaman manifestaciones neurovasculares en COVID, porque justamente por una información falsa que en los medios de comunicación salió y que a mí personalmente me tocó una semana entera por diferentes medios de comunicación tratar de responder algo con una prensa muy amarilla que el título era que la manifestación del COVID era el ACV. Vamos a ver, o ya estamos viendo, que es una manifestación infrecuente. Cuando hablamos de infrecuente es del 1.2, del 2%, o sea, que el 98% de los pacientes que padecieron COVID no tuvieron manifestación clínica de ACV, pero sí en un porcentaje muy alto en esa incidencia, tuvieron trastornos en el gusto, en el olfato, en lo que tiene que ver con una cefalea muy característica, que es una cefalea que inclusive muchos la pudieron describir hasta casi en estallidos, una cefalea muy incapacitante. Bueno, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuán frecuentes son estos síntomas de estos cuatro que dijimos anteriormente? Y la respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con Argentina, ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud de la Nación y pueden ver que dentro de las manifestaciones clínicas que decimos un paciente se puede sospechar que tiene COVID, podemos encontrar la pérdida brusca del gusto y del olfato. Por lo tanto, esa incidencia que ustedes ven reportada a nivel mundial, también en nuestro país, fue parte del diagnóstico y es parte del diagnóstico a pensar en pacientes que están padeciendo esta enfermedad. Por lo tanto, son manifestaciones muy frecuentes. En cuanto a esto que mencionaba anteriormente y que vamos a tratar de pensar conjuntamente, siempre cuando uno presenta algo y lo piensa entre varias personas, trae conclusiones que son mucho más ricas. Entonces, los medios de comunicación, ¿cómo están comunicando respecto al COVID? Vamos a tomar una nota que dice que el ACV, en el diario Perfil, salió en el Clarín y en Nación, dice que el ACV puede ser el primer síntoma de coronavirus en pacientes jóvenes. El primer síntoma, eso afirma la nota que ustedes están viendo acá. Si ustedes se van a este registro, ya les va a llamar la atención que sea el primer síntoma y que uno diga, uy, cómo no cambió entonces la definición de pacientes con COVID en Argentina o en el resto del mundo. Eso llama la atención del título, entonces lo que yo voy a hacer es que pensemos conjuntamente este título en el diario, en un diario de una tirada muy grande que lo lee mucha gente, entonces les voy a preguntar a ustedes cuál es la frecuencia de la ACV en pacientes con COVID. ¿Piensan que es una frecuencia baja, menos del 5%, moderada o alta? Si ustedes ven este artículo y no han estado en esta charla, posiblemente digan el ACV es el primer síntoma de COVID en pacientes jóvenes, o sea que es algo muy frecuente. Si uno lee esto y no tiene ningún tipo de bibliografía médica, va a pensar que es algo muy frecuente. Bueno, para tener la respuesta, realmente hay que ir a los números y los números siempre nos dan una respuesta correcta respecto a esto. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Ustedes pueden ver a la derecha lo que tiene que ver con el reporte más grande que tienen específicamente de ACV isquémico y COVID. El ACV isquémico y COVID específicamente reportado en la incidencia, ustedes pueden ver de 4.466 pacientes, todos que tuvieron COVID en un total, solo el 1.2% tuvieron incidencia de estrobo isquémico. Eso quiere decir que la incidencia de estrobo isquémico con pacientes con COVID es baja, ¿sí? Esto es un reporte muy nuevo, es lo último publicado, específicamente como ven marcado en amarillo, de pacientes con COVID y estrobo isquémico. Entonces, a este título que uno dice, que es la primera manifestación en pacientes jóvenes, uno diría que si uno va a lo reportado a la fecha, eso no es así. Pero tal vez el artículo era muy interesante de leer, y vamos a ver qué decía el artículo. El artículo decía algo muy interesante, muy novedoso, que les voy a compartir la lectura. El artículo es este, está publicado en Neurology, y en realidad, digamos, este artículo lo que evaluó fue la causa, los fenotipos de ACV que uno tiene, y específicamente en esta revisión hicieron, digamos, la revisión también de la mortalidad en esos pacientes. Entonces, para entender lo que decía este artículo, los voy a invitar a que pensemos, de ese 100% de pacientes que tuvieron ACV isquémico y COVID, en este artículo, lo que se analizó muy bien detalladamente es la mortalidad. ¿Cuántos pacientes con ACV isquémico y COVID se murieron? ¿Sí? Eso es la mortalidad, la incidencia de la mortalidad del ACV isquémico en pacientes con COVID. ¿Y qué es lo que está reportado a la fecha, en toda la bibliografía? El 38%. ¿Y qué es lo que encontró este artículo? Algo muy similar, que es el 35%. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa 38%, 35% de mortalidad de ACV en pacientes con COVID? No tienen por qué saberlo, ¿sí? Para eso, la pregunta que uno tiene que hacer, si la respuesta que tiene que evaluar, es la siguiente. ¿Cuál es la mortalidad del ACV isquémico en pacientes no COVID? En pacientes no COVID, la posibilidad que el paciente pueda fallecer en los primeros 30 días de internación, en un promedio general en el mundo, esto es la estadística en el mundo, es del 8.2%, que es lo que ustedes ven con la flecha que está marcando, ¿sí? Si uno dice que la mortalidad es del 8.2%, en general, en los pacientes que tuvieron ACV isquémico, ¿sí? Esa es la mortalidad que está reportada a la fecha. Uno, acá, la conclusión del trabajo que tiene, que es muy rica, es que lamentablemente los pacientes que cursan ACV isquémico y COVID tienen mucha mayor mortalidad que los pacientes con ACV y no COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía el artículo? Algo sumamente interesante, algo muy novedoso que veníamos en la publicación, pero que no vende. Yo les comparto con ustedes que hace más de 12 años que damos las charlas mundiales del ACV a nivel mundial y en una reunión de prensa en Buenos Aires, en un hotel, cada uno de los periodistas que me iban preguntando respecto a lo que es la charla del Día Mundial, me decían concretamente, Guadalupe, si no tenés una noticia nueva y amarilla que no se te publica la nota, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con algo que lamentablemente en el medio de una pandemia que estamos todos aprendiendo, esto generó mucho miedo, generó inclusive que colegas nuestros nos digan si teníamos que ACV pensarlo como una manifestación del COVID y lo que podemos decir y lo que podemos afirmar con números concretos a la fecha es que el ACV isquémico es poco frecuente en los pacientes con COVID, pero cuando se presenta, la mortalidad es casi cuatro veces más que si no se tiene COVID. Entonces, eso es lo que nosotros podemos apreciar de las publicaciones a la fecha respecto a esta temática. Entonces, ¿la infección por COVID cambia el tratamiento del ACV isquémico? Que es otra pregunta que también nos hacen y nos hicieron en varias oportunidades y me han hecho en varias veces que nos hemos juntado a poder hablar de esta temática, eso es otra pregunta sumamente interesante y la respuesta es que no. Nosotros los neurólogos que tratamos el ACV isquémico se trata específicamente de un tratamiento específico que es romper el coágulo que está tapando la arteria, eso se hace con una medicación endovenosa que es lo que ustedes ven ahí, que lo que hace es romper ese coágulo y eso se llama trombolisis y por otro lado se puede hacer mecánicamente lo que ustedes ven abajo, se atraviesa el trombo que está obstruyendo, se abre un stenting, se lo retrae, se lo trae y se lo saca, no queda el stent colocado en la arteria sino que se saca ese trombo. Eso es un tratamiento específico que cambia la vida del paciente, esto permite que el paciente no quede discapacitado y esto permite que no se muera el paciente. Si uno compara los pacientes que se tratan con trombolisis y o trombectomía versus los que no se tratan, claramente le va mucho mejor a estos pacientes. Y la pregunta es, ¿y si yo tengo un paciente COVID, lo trombolizo igual? Sí. ¿Le hago trombectomía igual? Sí. Entonces, ¿hay algo diferente que le hago? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad toda la evidencia científica nos dice que al paciente hay que tratarlo exactamente igual y que no hay un cambio en la terapéutica. Y acá hay tres cosas que es importante mencionar. Se le va a dar igual estatinas en una dosis muy alta, como le damos que son 80 miligramos de atorvastatina, aspirin y clopio grer se va a seguir utilizando, y la anticoagulación a la fecha en stroke sigue siendo controversial y no hay ningún trabajo que nos diga que al paciente hay que anticoagularlo específicamente por haber tenido una CV y COVID. Eso es algo que prestó a mucha confusión. Hay mucho publicado sobre aumento de dimerodei y de lo que se llaman los reactantes de fase activa, que cuando hay una respuesta de citoquinas y una respuesta inflamatoria como produce el COVID, eso se eleva, y hay algunas líneas de investigación que decían que en los pacientes que tenían muy elevado estos reactantes de fase aguda, había que anticoagularlo como prevención de ACV. Lamentablemente, en lugares que tuvieron estas terapéuticas, tuvieron igual de incidencia de ACV que no anticoagularlo. ¿Por qué? Porque el mecanismo del ACV en los pacientes COVID no sabemos cuál es. Hay pacientes que se le tapa una arteria muy grande y hay pacientes que son cardioembólicos y hay pacientes que son de pequeña arteria. Entonces, la semana que viene doy una charla en un congreso que justamente es si se sabe cuál es la fisiopatogenia de los pacientes que hacen ACV isquémico y COVID. La respuesta es que no se sabe. Por eso, en los trabajos más importantes publicados, vieron que anticoagular preventivamente a los pacientes tampoco es protección para hacer un ACV isquémico. Por lo cual, actualmente, en el mundo, las recomendaciones que tenemos en cuanto a las recomendaciones internacionales, que les comparto acá justamente la guía que hay, es una guía específicamente de ACV isquémico para la pandemia de COVID, lo que nos dice es que lo único que cambió previo a la pandemia y pos a la pandemia en el tratamiento de ACV isquémico es el equipo de protección personal. Como nosotros tenemos minutos, ¿qué quiere decir esto? El paciente ingresa con un ACV isquémico y hay que tratarlo de manera inmediata, no se puede uno detener a pedir un test, evaluar si tiene COVID o no tiene COVID. Todo paciente se tiene que, uno tiene que pensar que puede ser un posible COVID y lo que recomiendan internacionalmente es que los médicos que atendemos los pacientes con ACV debemos tener un EPP, un equipo de protección, y además nosotros al paciente lo vamos a tratar en terapia intensiva en el cual vamos a estar protegidos con equipo de protección personal. Eso es muy importante como concepto para uno llevarse a su casa y que tiene que tener, es que no se cambia el tratamiento de ACV específicamente isquémico en cuanto a lo que tiene que ver con la farmacología y lo que nosotros hacemos en los pacientes, tenga o no tenga COVID, o sea que eso no se cambió. Lo único que incorporamos es el equipo de protección personal que bueno, quiero agradecer nuevamente a Mariana y a todo el servicio de infectología por enseñarnos a las enfermeras de terapia y a toda la gente de terapia del HPR que a mí particularmente, que no tenía nada de experiencia y que me ponía todo mal, me decían, siempre recuerdo las palabras de Silvia Luján de la jefa de terapia, que me decía Guada no te apures, hace paso por paso, y bueno, creo que el que hayan estado siempre el personal al lado nuestro enseñándonos, creo que es un valor enorme, yo aprendí mucho y sigo aprendiendo de mis colegas, pero bueno, creo que una de las razones por las cuales lamentablemente, ¿no? en algo tan crítico como es la pandemia, muchos pudimos no contagiarnos hasta la fecha, tuvo que ver que nos cuidaron, nos cuidaron muchos colegas, nos cuidaron, y el servicio de infectología, particularmente Mariana, a cualquier hora, en cualquier momento, siempre respondió y nos ayudó muchísimo, así que enormes las gracias y pocas personas uno transita que tiene esa posibilidad. Y para llevarme a mi trabajo, para ir cada uno de los tópicos cerrando, las manifestaciones neurológicas en los pacientes con COVID son frecuentes, específicamente las cuatro que mencionamos anteriormente, la cefalea, la hiposmia, la anosmia, y el trastorno de la digeusia, que es el trastorno en el gusto, son manifestaciones y de hecho forman parte de lo que tiene que ver con la manifestación clínica en pensar que un paciente puede tener COVID. El acebis quémico no es una manifestación frecuente del COVID, es 1.2 la incidencia, la fecha reportada, ¿sí? Pero sí es importante que una vez que uno tiene un paciente con acebis quémico y COVID, tiene más chance o posibilidad de llegar a fallecer, entonces eso sí es importante, tiene mayor mortalidad. Y en cuanto, una vez que uno ya sabe esas manifestaciones neurológicas más frecuentes que tuvo, puede analizar algo que tiene que ver con la manifestación post-COVID. Lamentablemente, termina una parte de lo que es la virosis por el COVID, pero se abre otra que es muy discapacitante, como la que también produce la viremia. ¿Y qué es lo que encontramos como manifestación neurológica post-COVID? Bueno, la manifestación más frecuente es la misma pre-COVID, es la cefalea. Pero ojo con esto, porque es una cefalea refractaria a casi todo, ¿sí? Es una cefalea que puede haber pasado de la infección del COVID un mes, dos meses, y seguir teniéndola. El paciente dice, a mí me sigue doliendo la cabeza, pero ya pasó tu infección, pero te dice en el consultorio, a mí me sigue doliendo la cabeza, Guadalupe, cada vez peor, y no responde a nada, ¿sí? Vamos a ver por qué esto sucede. Esto que nosotros estamos ahora viendo en el consultorio, estadísticamente, números, es lo que pasa a nivel mundial, ¿sí? Entonces les voy a compartir lo mejor que hay de las publicaciones a la fecha, por lo menos lo más actual, que tiene que ver con algo que me gustó mucho, muchísimo, que es la cefalea específicamente del personal de salud. Hay una cefalea que está asociada al equipo de protección personal, a la cantidad de horas que uno pasa con el equipo, y voy a explicar la fisiopatogenia, por qué se produce esta cefalea, y vamos a ver cuán frecuente es. Este paper, que es muy bueno, se los recomiendo que los lean, trae algo sumamente interesante. La cantidad de personas que fueron evaluadas por la cefalea específicamente en el personal de salud, y cuando hablo de personal de salud, son enfermeros, médicos de todas las áreas, encontramos algo tremendo. El 81% de los pacientes, de las personas que fueron en realidad evaluadas del personal de salud, desarrolló una cefalea de novo, ¿sí? No tenía cefalea previa, y lo que hicieron fue justamente desarrollar una cefalea nueva para lo que tiene que ver con la pandemia, y fue tan frecuente que representa el 81%. Y esa cefalea está correlacionada, estadísticamente les dio significativo en este trabajo, con dos factores, que es específicamente la cantidad de horas que utilizan el equipo de protección personal por día. Si una persona en el ámbito de la salud usa cuatro horas o más el equipo de protección personal, tiene una alta probabilidad y estadísticamente le dio significativo de desarrollar este tipo de cefalea que es una cefalea crónica diaria, ¿sí? Refractaria tratamiento, ¿y por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación se basa en dos cosas que son, que la vamos a ver, digamos, más adelante, que tiene que ver con el uso del N95, el uso del N95 produce mecánicamente dolor, específicamente en dos lugares, que es la parte superior y la parte de la oreja atrás, y por otro lado, el equipo de protección personal aumenta la temperatura, el aumento de la temperatura produce a nivel cerebral vasodilatación, que es la fisiopatogenia de la migraña de la mayoría de los dolores de cabeza. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una cefalea combinada tensional y una cefalea con una base migrañosa, que es de vasodilatación. Por eso, es muy importante y la recomendación que dan en la mayoría de los estudios que empiezan a encontrar esto, es que el personal de salud que está expuesto más o igual a cuatro horas a un EPP, debería ser evaluado de manera integral para el tratamiento de su cefalea, ¿sí? O sea, las personas que estamos expuestas en ese horario deberían tener alguna evaluación por neurología justamente para ver si tienen cefalea, tratarla de manera integral porque como vamos a ver es muy, pero muy refractaria. Una de las cosas que también pudimos ver publicado en muchos lugares es si uno tiene, digamos, COVID, no puede tomar ibuprofeno, no puede tomar naproxeno, no puede tomar ningunaína, solamente puede tomar paracetamol. Bueno, ¿cuán veraz es esto? Esto es lo último publicado en GH, o sea, lo último publicado en las últimas guías de dolor de cabeza y pandemia y COVID, en realidad lo que dice es que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y específicamente en la opinión de todos los expertos, ¿sí? No tiene ningún tipo de evidencia de que la toma de AINES empeore los síntomas del COVID, ¿sí? Sin embargo, en marzo había salido una publicación diciendo que, bueno, no sabían los efectos de ibuprofeno que pensaban que podían empeorar, pero luego cuando empezaron a hacer una revisión sistemática de qué es lo que pasaba, encontraron que no existe ningún tipo de recomendación a la fecha para decirle a un paciente que no tome ningún AINES vinculado a su dolor de cabeza. Por lo tanto, en el tratamiento de la migraña, el tratamiento de la cefalea tensional y de las cefaleas primarias cuando uno tiene COVID, en realidad no hay un AINES que uno diga, no, este AINES no se puede utilizar. Si el paciente tiene comorbilidad previa, tiene antecedentes cardiovasculares o otra índole, eso es lo que hace que uno le diga este AINES no se puede tomar, pero por su COVID y por haber tenido COVID, nosotros no contraindicamos ningún tipo de AINES. Bueno, en cuanto a los tips para llevarse, digamos, al trabajo, en cuanto a lo que tiene que ver con la cefalea primaria, ¿sí? Las cefaleas primarias son las cefaleas que no tienen, digamos, un tratamiento secundario que se pueden, digamos, con fármacos revertir. La cefalea primaria tipo tensional es un tipo de manifestación que se da posterior al COVID que es muy refractaria y que, en realidad, digamos, el tratamiento se debe combinar con miorrelajantes, con terapias que vamos a ver más adelante ya al cerrar la charla, que son terapias de relajación y AINES a alta dosis porque son refractarias. El agravamiento de las cefaleas previas, lo que está reportado es pacientes que eran migrañosos posterior al COVID tienen más migrañas, ¿sí? Entonces, es muy importante la consulta con el neurólogo para que puedan hacer el tratamiento adecuado de su migraña y explicarle que van a estar por lo menos, digamos, un mes a dos meses. En algunos lugares que se dedican específicamente a cefalea, recomiendan un tratamiento preventivo porque tienen una incidencia muy alta de empeoramiento de migraña posterior al COVID y en algunos casos hacen tratamiento preventivo. La definición de tratamiento preventivo es si es muy incapacitante ese dolor de cabeza. Hay que preguntarle a nuestros pacientes si ese dolor de cabeza le incapacitan sus actividades de la vida diaria y si nos dice que sí, hay que hacer un tratamiento preventivo para el mismo. Los pacientes deben hacer, si una consulta con neurología para un adecuado diagnóstico de tratamiento, no hay que subestimar la cefalea, acuérdense que la cefalea migrañosa y la cefalea tensional son incapacitantes, a los pacientes los dejan en la cama y no pueden seguir haciendo absolutamente nada, por lo tanto no hay que subestimarlo, no hay que aguantarse el dolor de cabeza, no hay que decirle esto se aguanta porque es normal tenerlo, tiene que haber una consulta con una especialista para poder, digamos, directamente cesar lo que tiene que ver con ese dolor. Y como tip para llevarnos al trabajo, es importante, la cefalea de nuevo, la cefalea nueva, está descripta en una alta incidencia, en un 81% en el personal de salud y está relacionada con el uso de las máscaras de N95, que son las máscaras, digamos, que nos colocamos, con lo que tiene que ver el calor que produce la vasodilatación y produce un dolor muy, muy importante. La combinación de miedo relajante y generalmente el diazepam, que no produce taquicardia, en una dosis muy bajita, ajustada por el peso del paciente, los aines y terapias de relajación son lo que a la fecha está descrito que son eficaces para sacar al personal de salud con este tipo de dolor de cabeza. Como conclusiones para cerrar la charla y dar lugar a las preguntas de cada uno de ustedes, las manifestaciones neurológicas en pacientes COVID son tan frecuentes como dijimos anteriormente que forman parte de esta definición, estamos construyendo conocimiento, así que espero que en estos minutos de charlas les haya dejado cosas para que por lo menos las piensen y puedan seguir leyendo, creo que uno no sabe nada, que simplemente compartió con ustedes lo que encontró en la literatura, pero posiblemente vamos a ir aprendiendo en manos de todos, ¿sí? No existen expertos en el tema COVID, así uno se dedique específicamente a estudiar esto, la palabra expertos creo que no hay y que es algo que hay que empezar a sacarla, y creo por otro lado que deberíamos cuidar mucho más al personal de salud, así como las infectólogas mencionadas anteriormente nos han cuidado mucho, yo creo que estamos todavía con una deuda en eso, creo que deberíamos nosotros al personal de salud hacer un poco más hincapié en cómo está y sobre todo no solamente cómo está en lavarse las manos y colocarse un barbijo, sino el agotamiento psicológico que tenemos desde marzo que arrancamos hasta la fecha que seguimos cubriendo guardias de colegas que se han enfermado y con una, con algo muy tremendo como es los que hacemos la parte de urgencia, emergencia, que es ver fallecer a muchas personas respecto a este virus y a complicaciones severas que tuvieron. Por lo tanto, para ir cerrando la charla y escucharlos a ustedes, todos los comentarios y lo que me quieran contar, esto es de ayer, la última publicación, lamentable que tenemos, en cuanto a lo que son las causas de que fallecen en Argentina, las personas en primer lugar son enfermedades coronarias y lamentablemente en segundo lugar encuentran el COVID con 35.436 personas fallecidas ayer, al 16 de noviembre del 2020, lo cual claramente es algo muy doloroso, esto no empezó ni terminó, esto hay que continuarlo, si la sindemia del COVID continúa en nuestro país y en todo el mundo, por lo tanto, creo que la única manera de poder pasar esto es estando juntos, construyendo un conocimiento colectivo, no quedarse de manera individual y menos aún pensar que uno va a tener la solución de algo tan complejo como es una sindemia. Muchas gracias. La verdad, muy claro, muy claro, la verdad que, bueno, los temas que abordaste fueron muy claros, porque son los que estamos viendo, es verdad, lo de la CD fue una desinformación y algo que generó mucha discordia entre los profesionales, porque la verdad que uno se ve y todo es COVID y la verdad que empezamos a desestimar otras cosas. Preguntas que me parecen que son interesantes, una particularmente lo de, cuando hablaste de tratamiento de ACV, que como estamos viendo todas las complicaciones que tiene el COVID, si surgen en pacientes con más comorbilidades, o sea, tienen más mortalidad, y vos hablaste de que es el mismo tratamiento, ¿están viendo que con el tratamiento complicaciones o con lo que nosotros decimos se convirtió a un ACV quémico hemorrágico han tenido, o sea, no hay muchos pacientes, imagino, pero la realidad, ¿han tenido más complicaciones hemorrágicas asociadas al tratamiento relacionadas con el COVID o eso es algo que no se siente? No, no, digamos, las complicaciones de transformación hemorrágica, del ACV quémico vinculado con el tratamiento trombolítico y la trombectomía no tiene mayor incidencia en pacientes con COVID que no COVID, ¿sí? Inclusive el ACV hemorrágico que en muchas publicaciones lo que decían era que era más alto, que se estaba viendo más, es el 0,5% lo reportado a la fecha, por lo tanto, en realidad, el tipo ACV más frecuente vinculado al COVID es el ACV quémico, no el hemorrágico y no ha cambiado, digamos, en eso, lo que sí, si vos me decís qué es lo que te deja perdida y qué es lo que vos tenés un signo de pregunta a nivel mundial, es que no sabés el mecanismo de acción, o sea, yo te puedo contar pacientes del hospital del HPR, oclusión de gran arteria, trombectomía, que vos decís, digamos, nada, casi sin respuesta y pacientes, otro paciente con COVID con múltiples lesiones bien cardioembólicas y otro paciente a la otra semana con uno de pequeño vaso o un lacunar. Eso, si vos decís, bueno, ¿cuál es la fisiopatogenia? ¿Por qué el paciente tuvo, digamos, el ACV? Bueno, es algo que se está estudiando. Es muy importante lo que vos decías anteriormente, los factores de riesgo que tienen previo. El paciente que tiene múltiples lesiones isquémicas era un paciente con una FA que no estaba diagnosticada y que cuando estuvo en terapia le diagnosticaron la FA, pero ya, digamos, el paciente había hecho el evento. Entonces, yo creo que acá la clave es mucho ver los pacientes qué factores de riesgo tenían previo al COVID y ahí es donde uno puede un poco entender más qué pasó con esa fisiopatogenia. Pero la realidad es esa. A la fecha la publicación es honesta. Bien, perfecto. Bueno, acá nos hacen algunas preguntas. A lo mejor, Wada, esto excede a la charla, pero puede, a lo mejor nos puede hacer un breve comentario de manifestaciones neurológicas en pediatría. Sé que no es un tema que a todos, a mí me preguntan de pediatría y como infectóloga no puedo decir mucho, pero bueno, como es algo tan novedoso, a todos nos llama la atención el síndrome post-COVID o el síndrome neurológico asociado a la pediatría y entonces uno empieza a leer un poco más, pero no somos expertos como dijiste vos, pero bueno, si querés hacer algún breve comentario sobre pediatría y esas manifestaciones neurológicas, estamos abiertos a escucharte. Sí, a lo que está a lo que está a lo que está a la fecha reportado de manifestaciones neurológicas y la parte de COVID en pediátricos es muy poco, ustedes, la N que ven son de 10.000 de las manifestaciones neurológicas y lo reportado a la fecha en las últimas publicaciones son de 100, de 40 casos, o sea que son números muy pequeños y no hay a la fecha presentado manifestaciones típicas que uno pueda decir en los pacientes pediátricos la manifestación neurológica más frecuente fue esta, digamos. La realidad es que se presenta con menor incidencia o tal vez se reportó menos los pacientes COVID pediátricos y creo que eso es algo que vamos a poder contestar cuando haya un número más grande y cuando haya más experiencia en ese grupo etario. Bien, perfecto. Y otra pregunta que me parece interesante, nosotros estamos viendo mucho pacientes en el consultorio aquellos que cruzan de una manera leve o oligosintomática o asintomáticos que vienen al consultorio particularmente inician con el infectólogo o con el clínico y después nosotros empezamos a derivar según lo que encontremos y lo que queramos controlar. De hecho el punto de partida de esta jornada fue por eso y mi pregunta es más que nosotros sabemos que hay un síndrome de fatiga crónica que se da hasta un 80% de los pacientes que muchas veces se asocia con esto de la cefalea que ahora después de escucharte a vos me pongo a pensar en cuántas cefaleas tensionales no traté o no derivé pero bueno la verdad es que me pongo a pensar en que digo cuánto yo digo que es una fatiga crónica que dura unos meses que en algunos dura un mes en otros tres meses y en cuántos eso que te dicen la nebulosa que me dejó el COVID que lo estamos viendo un montón que vienen y te dicen yo desde que pasó el COVID empecé con esos síntomas que no conecto bien a veces estoy como perdido eso seguramente a vos a lo mejor o te está llegando o te va a empezar a llegar porque te lo voy a derivar pero bueno independientemente de eso pero nos está pasando que nos querés comentar algo sobre eso sí el síntoma de fatiga crónica del COVID y no COVID tiene un comportamiento muy parecido y tiene un origen más que nada psicógeno no tiene un origen si no tenés elevación de CPK de enzimas digamos y no tuvo mialgias marcados y es otro tipo de cuestión más desde el punto de vista del músculo tiene que ver con un componente bien psicógeno y de hecho una de las cosas que tienen que hacer al que tiene fatiga crónica es decirle que empieza a hacer algo de actividad física en donde sea en su casa y lo que lo saca la fatiga crónica no es ningún fármaco psicofármaco sino que empieza a hacer actividad física y que empiece a cambiar la rutina que venía digamos teniendo es algo muy incapacitante y la persona que tiene un síndrome de fatiga crónica está en un círculo cada vez se siente peor cada vez le duele más el cuerpo le duele todo y se siente todos los días cada vez peor y se levanta peor con cefalea le duele el cuerpo no puede estar bueno eso está descripto y no hay una pastilla mágica para eso lo que es importante diferenciar que no tiene ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de algo que haga orgánico lo que sí hay que tenerle miedo es a la cefalea porque la cefalea sostenida no tratada puede tener consecuencias o sea una paciente migrañosa que post-covid sigue migrañosa digamos puede desarrollar complicaciones vasculares entonces creo que eso es importante y la fatiga crónica es muy es fundamental el abordaje integral el abordaje con psicoterapia el abordaje con explicarle que para salir de ese círculo tiene que empezar a hacer actividad física como la que pueda ser el paciente pero no creer que con una pastilla esto se va a solucionar bien perfecto y algo una alerta para si uno piensa en sus pacientes en decir en qué paciente tiene que consultar precozmente cursó con un COVID ya sea cursó de manera asintomática en su domicilio o es un COVID recuperado que cursó unos días de internación y está en su casa en fase de recuperación en reposo con pérdida de proteína con todo lo que ya sabemos que tiene un paciente que está incapacitado en su domicilio ¿cuál es un parámetro que hoy día tengo que derivarlo urgente al neurólogo o una alerta que a veces se nos escapa porque le damos mucha importancia a cómo está saturando a cómo la frecuencia cardíaca o más a los signos y bueno a lo mejor hay algún dato que se nos está escapando y creo que eso es lo importante de hoy Sí de las manifestaciones clínicas es muy importante la cefalea en estallidos el paciente tiene una cefalea claramente refractar y te dice mira Mariana no puedo más del dolor de cabeza tiene que ir a una guardia y se lo tiene que atender porque esta cefalea para que yo diga es una cefalea tensional migraña o lo que sea tiene que tener una evaluación por neurología que la tiene que clasificar como tal vamos a recordar que la cefalea es una manifestación de ACV isquémico y hemorrágico o sea si uno tiene una disección en la arteria en la arteria carotida interna tiene una cefalea importante que puede ir acompañado o no con la caída del párpado pero que el paciente puede estar cruzando un ACV isquémico y puede estar cruzando un ACV hemorrágico con digamos sangre que da dolor de cabeza que es tremenda entonces yo creo que el dolor de cabeza es algo que uno tiene que decirle al paciente que si persiste y es una cefalea en estallido 10 para 10 y realmente lo incapacita tiene que ir a la guardia a consultar y después lo otro que me parece que es importante y que estamos descuidando muchos es que como lavarse las manos y colocarse el barbijo cuando el paciente empieza a tener síntomas negativos psicológicamente que comienza a tener algo que esto lo estamos viendo mucho que no tiene ganas de vivir que se siente triste todos los días que llora todos los días tiene que ir también a la guardia y recibir una atención por salud mental porque esto digamos le va a repercutir en su salud física y psíquica acordemos que el ser humano estamos integrados no estamos fraccionados que por un lado y es muy importante que taquicardia cambios inclusive cardíacos se dan porque la parte justamente que conduce eso es la parte anímica así que es fundamental preguntarle también a los pacientes cómo se sienten anímicamente yo les pregunto a todos cómo se siente cómo se siente usted en esta última semana tuvo pensamientos de no querer seguir viviendo se le pregunta directamente y eso es igual de importante como tomarle la presión arterial a nuestro paciente bien bueno te estivo haciendo preguntas que tengo acá del auditorio ¿qué método de diagnóstico complementario considero oportuno para solicitar para control de paciente neurológico post-COVID? o sea método complementario sí no existe un método complementario hay que hacer un examen neurológico en neurología el 99% es la semiología es escuchar al paciente lo que tiene escucharlo cuando uno dice escucharlo es que nos cuente como hay una pregunta muy importante que es usted antes del COVID tenía dolor de cabeza usted normalmente en la semana le dolía la cabeza y posterior al COVID o sea hay que reconstruir su vida previa al COVID y posterior el interrogatorio y la semiología el examen físico lleva un tiempo importante y no existe ningún estudio complementario que reemplace a eso entonces no hay un estudio complementario que es el que más utilizamos para posterior a un paciente COVID o sea por ahí los cardio te dicen hacen electrocardiograma los pacientes posterior al COVID nosotros no tenemos eso yo no le hago a todos los pacientes una angioresonancia porque no hay ninguna evidencia que diga eso y que sustente eso si hay que revisarlo a los pacientes digamos que tienen una manifestación que persiste neurológica posterior al COVID perfecto otra pregunta que nos hace el auditorio es si hay alguna relación entre el curso de la enfermedad si lo cursó más leve o más grave y tiene más complicaciones o más síndrome post-COVID que a lo mejor en otras áreas si lo vemos nosotros te pregunto si en la parte de complicaciones neurológicas tenemos esa relación mira en algunos casos sí y en otros no no es algo lineal digamos no es inclusive primero se reportó que todos los pacientes que hacían acebis quémico estaban con SAR y que estaban con la neumonía bilateral y que tenían elevación de enzimas hepáticas y bueno se vio un montón de pacientes con acebis quémico que no estaban con SAR entonces en realidad lamentablemente a la fecha eso no podemos decir que sea así sino que en algunos casos sí y en otros no no fue lineal perfecto bueno otra pregunta que nos están haciendo es cuánto tiempo tenemos que esperar para estudiar estas fallas de concentración o alteraciones de la memoria que presentan los pacientes posterior al COVID no hay que esperar sí no hay que esperar y lo que es importante recordar es que la memoria no está en un sitio nosotros hay un se llama un circuito que ese circuito la parte anímica es fundamental yo siempre les doy el ejemplo de cuando uno está nerviosa y quiere nominar en una charla o en alguna situación que quiere decir algo y no se acuerda el nombre y quiere decir quiere decirlo y no y cuanto más nervioso uno está no se va a acordar ese ejemplo lo que muestra es que si la persona la persona que tuvo que tuvo COVID y que estuvo sintomática la pasa muy mal y cuando decimos muy mal es dolores mialgias sumamente marcadas entonces esa persona digamos está fatigada psicológica y físicamente es muy frecuente que pueda tener olvidos benignos que pueda tener trastornos en la parte néstica de su memoria lo que tiene que hacer es consultar de manera inmediata después digamos que pasó lo que tiene que ver con el aislamiento y lo que recomendaron infectología y hacer una consulta con neurología que no hay ningún problema y saber que eso va a pasar no va a quedar a medida que pueda volver a su vida más habitual y a volver a sus rutinas como pueda eso va a ir disminuyendo bien perfecto bueno y esta es mía que me dejaste pensando con lo de los IPP y la cefalea en los profesionales la verdad que nosotros como infectólogos recomendamos que el IPP no sea retirado manipulado o sea que no me saque y me ponga me saque y me ponga porque me termino contaminando es una de las cosas que entonces a veces abusamos de eso del uso prolongado del IPP y realmente ahora pensando en que a lo mejor mucho de los más allá del agotamiento que tenemos y todo lo que estuviste contando que es real por el tiempo que está durando esta pandemia la verdad es que qué recomendación o qué pensar en los profesionales me refiero en los que a lo mejor hoy yo tengo compañeros de trabajo que me dicen tengo mucho dolor de cabeza y ya tenía pero ahora me está qué precaución dentro de que no me puedo sacar por ejemplo si estoy de trabajo en una unidad de cuidados críticos no me puedo sacar el IPP lo tengo que tener toda mi guardia y la infectóloga encima me dice no te lo saques te lo pongas porque te va a contagiar a lo mejor a una evaluación a quién le digo anda a ver al neurólogo o a quién le digo mira toma esto o hace esto netamente para los profesionales que nos están escuchando sí el primer punto es que los primeros que subestiman a la cefalea somos nosotros los profesionales y nos aguantamos el dolor de cabeza entonces en primer lugar creo que uno a todos los que están escuchando que son profesionales de la salud decirle que no se tienen que aguantar el dolor de cabeza y que tienen que hacer una consulta porque con el tratamiento eso va a revertirse todo lo que está escrito en la literatura Mariana lo que dicen y lo que fuertemente es que va a haber una nueva presentación de N95 y que va a haber una presentación de EPP que va a tener más posibilidad de que entre aire porque es mucho el calor que produce en la persona y esa deshidratación es importante lo que yo creo no es que no hay que utilizarlo como vos decís es algo que lo que creo es que va a tener que ir cambiando cómo están diseñados el equipo de protección personal porque lamentablemente está correlacionado estadísticamente directo a esta cefalea de nuevo en el personal de salud yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es tratar de decirle a los colegas mirá preguntarle che tenés dolor de cabeza vos que estás acá en terapia todo el día o en coronaria si uno lo puede ver te dice la colega yo me tomo algo y después me tomo otra cosa y después me tomo otra cosa y ya están como acostumbrados bueno decir mirá no te tenés que acostumbrar tenés que hacer un tratamiento adecuado a esto digamos pero no creo que la solución sea no colocarse el EPP creo que hay que seguir con todo esto y que posiblemente vaya a modificarse el diseño bien bueno perfecto bueno dudas no veo más preguntas la verdad que yo me llevo muchas cosas para pensar y para y para realmente tener en cuenta de que a lo mejor uno pensaba que hubieran complicaciones mucho más frecuentes y son lo que vemos todos los días pero bueno uno le tiene que dar a empezar a dar una importancia y la idea de estas charlas es justamente que es un manejo multidisciplinario porque a veces uno peca de restarles importancia o le dan una importancia mayor a buscar solo las complicaciones más graves y la verdad que el paciente está conviviendo con una cefalea está conviviendo con estas literaciones en su memoria está conviviendo con una situación de aislamiento social y también es lo que yo más recalqué en todas las charlas mucha gente no está consultando tempranamente por el miedo a contagiarse en los hospitales por el miedo entonces también estamos viendo patologías que las veíamos antes pero estamos con muchas complicaciones entonces creo que trabajar de esta manera como decís vos de aprender escucharnos es una forma de tratar de no errar que es lo que más nos importa a nosotros no hacerle daño a los pacientes sino hacer prevención y detectar tempranamente así que Guada la verdad yo te agradezco particularmente me encantó y bueno espero que el auditorio también y los invito a que continuemos con esta jornada la semana que viene el día martes vamos a estar con la doctora Martín Herr Lamas que es jefa del servicio de medicina hospitalaria que también nos va a dar ya vamos a hablar del manejo de lo que es post-COVID y qué tenemos que pensar estuvimos hablando con cada área y después la charla que le sigue es vacunas que es la incógnita y la expectativa que tenemos todos sobre qué hacer y qué nos va a pasar cuando tengamos las vacunas así que los espero que continuemos muchas gracias a todos por estar hoy un martes a esta hora y estar interesados y Guada te agradezco muchas gracias a vos y a toda la audiencia un placer que tengan buen día que termine bien el día que te agradezco y te agradezco Gracias.